Buenas tardes, compañeros, buenas tardes también. En esta oportunidad voy a hacer referencia a la valoración preanestésica. Bueno, la valoración o consulta preanestésica tiene como objetivos evaluar a un paciente con el fin de establecer, junto con los cirujanos, la relación beneficios-riesgos de una intervención determinada, por ejemplo. Proponer e iniciar un tratamiento, así como informar al paciente de obtener su consentimiento en relación con el procedimiento sugerido. La valoración preanestésica es obligatoria y ha demostrado su importancia en los planos clínicos, económicos y organizacional. Por otro lado, la anamnesis y la exploración física es el núcleo de la práctica preanestésica. Las pruebas complementarias y las interconsultas, especializadas sobre todo, se deciden con base a los elementos clínicos y a las numeraciones, recomendaciones existentes. En la hoja anestésica de la historia clínica debe figurar todos los elementos de la evaluación. La presentación correcta de dicha hoja forma parte de los indicadores de calidad considerados por las autoridades sanitarias del MINSA, por ejemplo, que se aplican para la valoración de los centros sanitarios, hospitales, centros de salud. La consulta de anestesia es una actividad y una obligación reglamentaria. Se debe considerar como un elemento principal de la seguridad de la atención anastésica. Bien, ahora en relación a la anamnesis, por ejemplo, hay que centrarse precisando los antecedentes médicos y quirúrgicos, así como la naturaleza de las anestesias efectuadas, por ejemplo. La búsqueda de signos funcionales, por ejemplo, cardiovasculares, pulmonares, neurológicos o hemorragicos, va a permitir orientar la orientación física y la elección de las pruebas complementarias. También hay que buscar otros elementos, por ejemplo, antecedentes de alergia o de contexto atópico. Consumo de tabaco o alcohol en función a la magnitud de consumo, la dependencia del paciente a estas sustancias. También elementos que orienten hacia un síndrome de apnea del sueño y también elementos que van a posibilitar una atención ambulatoria, por ejemplo, autonomía del paciente, situación social y del acompañamiento. Bien, en relación a lo que es la exploración física, por ejemplo, en este caso solo va a permitir detectar del 10 al 25% de afecciones crónicas a través de esta exploración. Fíjense, la exploración incluye mediciones, por ejemplo, estatura, peso, antecedentes de pérdida de peso en los últimos seis meses, la ocultación cardiopulmonar y la búsqueda de signos de insuficiencia orgánica, por ejemplo, cardíacas, pulmonares y hepáticas. Bien, hay que considerar esto. La valoración cardiopulmonar es el protocolo de estudio clínico e anestesiología y en su caso de laboratorios de galinete, por ejemplo, que van a permitir evaluar y determinar la función cardiopulmonar de un paciente que va a ser sometido a un procedimiento médico, quirúrgico o con fines diagnósticos, terapéuticos, incluso de rehabilitación y también de investigación. Es importante. Por ejemplo, en la exploración morfológica se va a buscar signos clínicos asociados a una intubación o a una ventilación con mascarilla facial difícil. En el informe de la valoración preanestésica debe incluir al menos la clasificación de Mayampati. Justamente a través de ella vamos a ver la distancia tiro mentoniana, también la amplitud de la abertura vocal y el estado de la dentadura. Hay que verificar también las vías y abscesos vasculares. Acá se puede realizar la prueba de Allen y las zonas de punción para la anestesia regional. Las pruebas complementarias son útiles si permite cuantificar el riesgo o modificar la conducta médica. En este caso se puede solicitar nada más que en función de los datos de la anamnesis y de la exploración física o si no, según los protocolos de los servicios. Estas pruebas pueden ser un ecocardiograma de reposo, pruebas de fuerza no invasiva, pruebas de coronografía o exploraciones respiratorias, entre otras. Bien, ahora, doctor, compañeros, vamos a ver a través de un PPT lo que es la clasificación de ASA. Listo, gracias. Listo, gracias.